Está con nosotros el profesor César Ulloa, él es vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAM. César, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Andrés. Un cordial saludo al colega que comparte este panel. Yo diría que la crítica es desproporcionada en el sentido de que se le quiere exigir a un presidente en apenas seis meses resolver una crisis fenomenal que casi le pone al país al borde del despeñadero cuando asume la presidencia. A mí me da la sensación que a los ecuatorianos no les calza nada, es decir, palo porque bogas y palo porque no bogas. Tal es así que la principal tendencia en las redes sociales fue concentrarnos en un par de zapatos que a mi modo de ver tienen toda la libertad del presidente para usar lo que quiera cuando realmente lo que interesaba era mirar con mucha atención qué es lo que está haciendo un presidente que a mi modo de ver pudo identificar a diferencia de los dos mandatos anteriores la principal problemática tomar el toro por los cuernos y en definitiva hacer una alianza poderosa, consistente, sistemática con una institución de alta credibilidad desde la transición a la democracia como son las Fuerzas Armadas y que es el primer presidente en los últimos cuatro periodos que honra, que felicita, que agradece el papel de las Fuerzas Armadas cuando otros presidentes la han denostado, la han descalificado incluso algunos medios de comunicación en su momento dijeron que las Fuerzas Armadas solo servían para jugar boli. Entonces yo creo que la crítica ha sido bastante desmesurada, a mí me parece que el presidente no distrajo nada con sus zapatos y yo creo que tampoco se le puede restar el mérito de alguien que con pocos recursos, con condiciones como las que siempre tiene el Ecuador de ingobernabilidad, con unos retos gigantescos, haya podido dar la cara. Respecto de lo otro que la gente está acostumbrada a escuchar, dos horas de demagogia, dos horas de retórica, dos horas en donde tampoco nunca había informes, porque uno si se pone a revisar los informes de la nación el 24 de mayo, todos los presidentes decían todo menos lo que han hecho. Entonces yo creo que es un presidente que tiene su estilo, que en los veintitantos minutos que utilizó, siguió los bloques en lo económico, en lo social, en la parte de seguridad, pero me parece que también debemos mirar el otro lado. Y para mí, ¿cuál es el otro lado? Que efectivamente es un presidente que en poco tiempo sigue manteniendo un respaldo importante, más allá de los 50 puntos, que en definitiva ha logrado de alguna u otra manera una unidad de acto entre policía y fuerzas armadas, que en la consulta popular, si bien no gana en la totalidad, ganen las preguntas que son importantes, que son esenciales, y que respecto de lo otro, tampoco se le puede pedir, insisto, que en seis meses resuelva el tema del déficit fiscal, que en seis meses baje a cero las muertes de cada, por cada cien mil habitantes, no se le puede pedir que en seis meses resuelva el problema social de dos gobiernos que no han tenido tampoco anteriormente un plan social. Entonces yo creo que hay que ser un poco más, más mesurado en la crítica, porque además el Ecuador camina al incendio todos los días, y creo que habrá que ver más bien en estos seis meses que viene, qué es lo que en definitiva de lo que ha podido hacer con, insisto, recursos del CIVO, con un acuerdo que se rompe en la Asamblea, y con lo poco que finalmente cuenta cómo se puede avanzar. Entonces yo diría que que preferiría yo guardar una distancia frente a la crítica de los zapatos, frente a la crítica de que por qué usó videos o no subí videos, finalmente creo que se está encarando las cosas que más le interesan al país, que es el tema de la inseguridad, y creo que no se ha cruzado de brazos. Más allá de que nos guste o no, finalmente yo creo que hay alguien que está encarando el problema, y que es un problema que por cierto no lo va a resolver tampoco en los seis meses que vienen, ni posiblemente teniendo un mandato adicional, porque cuando el Estado está capturado por la narcopolítica, cuando es un narcoestado, eso no se resuelve en un presidente que además está cumpliendo con el tiempo que le correspondía al gobierno que sale por una situación excepcional que es la muerte cruzada, Andrés. César, su apreciación, y evidentemente hay ciertas expresiones de inconformidad por parte de los ciudadanos, de la población, eso es evidente. Y tal vez poner este otro punto para la conversación, y es que se trata de un presidente candidato. Él está pensando en las elecciones del próximo año. Bueno, el presidente candidato es una figura que lamentablemente, bajo el criterio de perpetuidad en la administración de la cosa pública, la comenzamos nosotros a transpirar con el ex presidente Rafael. Él estaba en campaña permanente, así lo establecen algunos estudios que lo hace el mismo Carlos de la Torre, experto en populismo, Katherine Conahan, hay un maravilloso artículo que se llama El presidente en campaña permanente. Entonces, esta figura del candidato presidente no es nueva en el país. Yo diría que los políticos están en campaña permanente. Sin embargo, a mí me da la sensación que en este corto periodo que da su rendición de cuentas, porque además así lo establece la Constitución, que tiene que ser el 24 de mayo, el presidente no... yo no escuché un discurso incendiario, no escuché un discurso que habla de la prensa corrupta, de la prensa de la imprenta que se vende, de las gorritas horrorosas. O sea, yo no escuché nada de eso. Yo no escuché el afán de polarizar ni tampoco de fragmentar. Yo creo que fue un discurso plano, un discurso plano, un discurso que se apoya en una estadística descriptiva con algunos porcentajes, tiene una serie de soporte audiovisual. Si a mí me preguntan qué hubiese el ciudadano común posiblemente esperado de un discurso de esas características, será al final, quién sabe, un ejercicio de proyección, es decir, de cara a lo que vivimos o al informe que yo presento posiblemente hacia adelante se va a resolver de tal manera o las medidas que se van a hacer son las siguientes, o el equipo que se va a requerir para resolver determinadas problemáticas desde aquí o vamos a traer de algún lugar. Entonces me parece que es una forma que rompe tradicionalmente la manera como se ha rendido cuentas, porque el 24 de mayo es una rendición de cuentas del presidente, en donde tampoco, a mi modo de ver, se podía tratar de esperar algo distinto, porque es un presidente que tiene un estilo de comunicación muy apegado a lo que él ha definido como una suerte de administrador de silencio, y creo que eso en definitiva también ha evitado un desgaste mucho más rápido, porque cuando alguien está hablando todo el tiempo, todos los días, desayuno, almuerzo, merienda, y un despliegue propagandístico, tiene más posibilidades de equivocarse, más posibilidades de que la gente vaya notando lo que dice, entonces a mí me da la sensación que es un presidente indudablemente optimista, porque yo tampoco he escuchado a ningún otro presidente desde la transición a la democracia, que presente un discurso pesimista, que presente un discurso apocalíptico, porque sería también contraproducente que alguien que está representando a los mandantes también presente unas cifras o se presente casi casi derrotado ante una situación bastante crítica. Indudablemente el discurso abre la puerta a un proceso de búsqueda de reelección, que además no lo dice en el discurso, lo dijo desde que gana la presidencia, y que indudablemente le va a entrañar bastantes retos hacia adelante, efectivamente por los principales problemas más agudos, que es el tema de la inseguridad. Al presidente le criticaban que solo se enfocaba en la inseguridad, sin embargo, en varios pasajes de su discurso él habla que no hay combate contra la inseguridad, ya es decir, no es organizado si no se dinamiza la economía, y además si no se tiene un plan social, creo que también lo dijo. Pero por otro lado yo he leído ahora la prensa, medios tradicionales, alternativos, y me dejo una sensación de orfandad, si cabe el término, porque la tendencia ha sido la forma, en el fondo la tendencia ha sido una serie de interpretaciones, a veces hasta algunas muy descabelladas, en el sentido de que casi casi todo el mundo que opina respecto del discurso del presidente quiere que sea un discurso hecho a su medida o de lo que quiere escuchar. Yo creo que el presidente está en el lugar para él informar a los ciudadanos indudablemente para respetar, para criticar, pero nadie va a escuchar un discurso hecho a nuestra medida también. O sea, yo creo que ahí hay una serie de cosas que habría que matizarlas. Y lo segundo, habría que entender también que es un gobierno corto, atípico, porque la conformación de su ministerio es de gente muy joven. Por otro lado, habría que entender también que se inaugura el gobierno del presidente con un movimiento que ahora ya está posibilitado para la contienda de carácter nacional, y que es un parteaguas en términos de que ya algunas organizaciones políticas aceitan la maquinaria, calientan motores y están presentando o testeando quiénes posiblemente van a ir a las elecciones. Entonces yo diría que más bien habría que matizar y mirar cómo hacia adelante efectivamente estos elementos que el presidente menciona en el discurso, que son el combate a la inseguridad, que es el tema de la implementación de una política social que no lo va a alcanzar hasta mayo, y el tema de la generación del empleo, en definitiva, podrán cobrar sentido en este poco tiempo que le reto. Muchas gracias al profesor César Ulloa, vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Y vamos cerrando ya un poco la conversación. César Ulloa, por favor. Bueno, a mí me da la sensación que la fortaleza del presidente Novoa no solo es por la debilidad de los opositores, sino que además todavía termina, digamos, inicia y termina siendo un personaje bastante atípico a la cultura política del Ecuador. Es decir, no es del personaje de la tarima, no es del hablador dicharachero que está con una serie de narrativas por donde va. Pero por otra parte, a mí me da la sensación que es un presidente que todavía le queda aire, que todavía le queda viento, que posiblemente asume en un momento donde no estaba planificada en su trayectoria alcanzar una dignidad de estas características, pero que sin embargo está, a mi modo de ver, poniendo toda la carne al asador. Y cuando digo poniendo toda la carne al asador, me refiero a que al declararse candidato, es decir, al buscar la reelección, indudablemente está condicionado por sus resultados. Eso quiere decir, como lo dijo el colega, quien saludo, por cierto, indudablemente en un país de efectismo, en un país que busca respuestas rápidas a problemas de larga data, el que logre en estos meses, en este poco tiempo, dos o tres resultados importantes, posiblemente le sigan manteniendo como la primera opción electoral, por lo menos de un segmento bastante importante. No nos olvidemos, como yo dije en la entrevista, el presidente Novoa, después de Bukele, es el segundo en los países de habla hispana, en América Latina, que llega a tener los mayores niveles de aceptación, y en América Latina es, digamos, en América del Sur el primero. Entonces, ahí nos están dando unas pistas, posiblemente en donde la gente está diciéndole, ya no nos gusta la política tradicional, no nos hubiéramos aguantado un discurso de dos horas, no nos interesa tampoco los zapatos que usó o no usó, lo que nos interesa es mirar finalmente si este joven presidente cumple o no con aquello que está condicionado, que es en pocos meses, buscar una reelección con resultados concretos. Correcto. Gracias, César.